Y creen que por estar defendiendo los intereses del señor Mario Durán van a estar salvos, están perdidos, porque ustedes también son trabajadores. Miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de San Salvador realizaron un nuevo cierre de la Alameda Juan Pablo II como protesta por supuestos nuevos despidos injustificados en la comuna. Y este día estamos acá, afuera de la Alcaldía de San Salvador, manifestándonos por el despido injusto y arbitrario de más de 1.500 trabajadores, más de 1.500 familias que van a quedar sin el sustento, sin el plato en su mesa. Sumándole a eso, estamos denunciando la persecución sindical. Además, denunciaron la agresión de miembros del sindicato por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Llegó un batallón del CAN, que le conocemos como La Humito, y agredió a tres compañeros nuestros que estaban manifestados en el portón. Los han gaseado. Los ex empleados amenazaron con permanecer en el lugar hasta que lograran reunirse con el alcalde Mario Durán y otras jefaturas para que los trabajadores despedidos sean reinstalados. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe para laprensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.